Bienvenidos muchachos al canal David Chopes Hoy tenemos un partido por el campeonato nacional Tenemos a Guachipato y a Cobresal Vamos a comenzar Y aquí estamos En el cap Estadio cap Quinta fecha Guachipato Cobresal Guachipato Cobresal Tenemos la alineación De Guachipato Y vamos a ver la alineación de Cobresal Y va a arrancar nomás Y comenzó Y bien señoras y señores Empecemos entonces La juega profunda Lindo espacio en contra Por ese lateral Tenemos la primera llegada La juega larga A ver si llega Pechaza el balón Para salir Tira uno Abre muy bien la defensa Con este pase Mano a mano Qué oportunidad Sí, 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 sí Gol Gol Recuperaron la posición del balón Y salieron con velocidad Y decepción Aplaudan señores Así es como se hace Un contraataque perfecto Se pusieron en ventaja Muy rápidamente Muy rápidamente Lo toca Sí, lo toca Y falta Parece que Si no lo intentas Podría ser Un golazo Sirve y atento Para despejar Cuachipato Lo único que les preocupa Es no empeorar la situación Otro gol en contra A estas alturas Podría ser Golazo 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 Autogol Autogol Deben estar lamentándose muchísimo por ese autogol Y no es para menos Anotaron un gol Con bastante ayuda Esto será saquelateral Lando ya bien hacia adelante ¡Lando ya bien hacia adelante! Antigra larga cerca del área Es un pase que manda la defensa Así se gana el balón con inteligencia Abre el juego y lateraliza el ataque Magnificó lo que hizo Aquí se terminan los primeros 45 minutos Un primer tiempo interesante y bastante entretenido Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga en la segunda mitad El partido está 1-1 Nos espera un segundo tiempo vibrante Elote moviliente comienza a la segunda mitad Guachipato ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos Vamos Guachipato Atención a ver si aprovechan el espacio Se anticipa y la aleja del área Traba presiona y recupera el barón El arquero la manda lejos Corta el balón y freno el avance Estaba muy bien ubicado Ahí va a abrir el juego hacia la derecha Pase largo entre líneas Agarró genial Ahí está Ahí está Esta jugada con Dichante Con gran disparo Y se va a ser espectacular Que corba Atención que lo dejaba Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente donde tenía que ubicarse Para que le dieran el toque final Se rompe el espalde Se pone bonito el partido A veces es más fácil hacer más goles Que defender una ventaja Vamos a ver si son capaces de hacer Abre el juego y lateraliza el ataque Atención puede terminar en gol No pudo ser pero es el camino a seguir Que bien se desmarcó para recibir la partida Ahí Esa que pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención Para la defensa No se concentran Pero van a pagar calor Terminó muchachos Dos, uno, uno Guachipato Con una gran estación Logramos remontar el encuentro Hoy han quedado demostrados Que nunca hay que dar nada por perdido ¿No, Donaldo? Han dado una verdadera muestra de carácter Supieron cambiar a tiempo Para dar vueltas victoria Y se han llevado un triunfo enorme Y se han llevado un triunfo enorme